Episodio número 60. Monopolizando los unos a unos. Buenos días o buenas tardes, Tiago. ¿Qué tal? A hoy buenas tardes. Y estamos aquí los dos en Valencia. Así que te pregunto yo, ¿dónde estás hoy, Alejandra? Pues yo aquí en Valencia, en mi tierra, contigo. Pues sí, muy a gusto, muy a gusto. Aquí estamos hoy para un Discovery Day, un evento especial de BNI para un conjunto exclusivo de miembros. Para que conozcan oportunidades de crecer con BNI. Y además tenemos un invitado que está sentado junto aquí con nosotros, que por casualidad encontraste en el tren y no tuve que ir a recogerte yo. Cuéntanos quién es. No fue por casualidad, no. Frank Mateo Huet, hoy es un día intenso, porque además de hoy, este Discovery Day que tenemos aquí en Valencia, hoy por la mañana estuvimos en Getace, para las regiones de Madrid Sur y Madrid Oeste, y pues estuvimos ahí también con 72 personas interesadas en saber cómo pueden crecer con BNI en distintos oportunidades, nuevos grupos, bueno, embajadores, directores, bueno. Y así que estuvimos ahí. Es mi estimado amigo Frank Mateo, director ejecutivo de Albacete y Ciudad Real y también de Madrid Oeste. Y pues, buena tarde. Buenas tardes. Así que no ha sido coincidencia lo del tren, pero casi, ¿no? Teníamos asientos separados y al final hemos venido juntos. Pero ha sido una mañana muy bonita porque ver cómo 72 personas tienen interés en un Discovery Day, que además muchos de ellos me decían que no tenían noción de qué iba a ser realmente, era como un descubrimiento para ello. Como bien dice el día, ha sido magnífico. Así que ya vamos todo el día juntos. Pues yo estaré en el Discovery Day porque me ha invitado Tiago, pero también me ha invitado José Luis Folgado. Y también, tampoco sé lo que es, ¿vale? Ya me enteraré cuando empiece esta tarde en un ratito. Vamos a comenzar el tema de hoy y el tema de hoy elegido por Tiago es monopolizándolos unos a unos. ¿Cómo es que alguien puede monopolizar uno a uno? ¿Por qué has elegido este tema? Oye, suele pasar a menudo. Yo recuerdo cuando yo era miembro que me pasaba y otro día estaba revisando los podcasts de Eben Meissner y pues justo me di cuenta de que esto solía pasar. Es decir, a ver si consigo explicar un poco de qué va todo esto. Muchas veces, pues, programamos uno a uno con un compañero y el compañero empieza a hablar, hablar, hablar de lo suyo, de lo suyo, de lo suyo, de lo suyo. Y gasta tanto tiempo y se enfoca tanto en lo suyo que después, al final, dijo, bueno, ahora es que ya no tengo hora, tengo que marcharme. Y uno se queda colgado como, pero a ver, ¿esto no sería de doble sentido? Y entonces, bueno, hay que buscar una manera equilibrada de impedir que esto suele pasar. Pues, me resulta extraño lo que me dices porque cuando yo invito a alguien a hacer un uno a uno conmigo, en mi empresa o en la suya, es porque yo quiero conocer a mi compañero y saber cómo puedo ayudarle a crecer en BNI. Entonces, normalmente le dejo hablar siempre primero y lo conozco a él. Eso está muy bien, pero ni siempre eso suele pasar. ¿Qué ha pasado, Frank? ¿Conoces casos así, no? Sí, sí, me ha pasado estar... Bueno, yo siempre recomiendo que los unos a unos sean cortos pero intensos, porque lo que hacemos en BNI es maximizar el negocio, minimizar el tiempo. Pero sí he tenido alguna vez que escuchar a una persona durante una hora todo lo que hace y luego cuando ha llegado el punto de mi parte, ¿no? Del uno a uno, porque esto es así, es Give Us Game, ¿no? Pues me ha dicho, pues a ver si quedamos otro día porque voy con un poco de prisa y digo, pues qué lastima, ¿no? Porque no tienen la oportunidad de poder ayudarme ahora. Entonces, ¿cómo puedo garantizar, cómo podemos hacer para que un uno a uno no sea de esta forma, que ninguna de las dos partes lo monopolice? A ver, contadme. Bueno, yo tengo cuatro ideas muy prácticas para que esto pueda resultar de interés común para los dos miembros en cuestión. Lo primero, que puedan intercambiar su perfil games y todas las hojas que son necesarias para un uno a uno, un arruinón de uno a uno de éxito. Yo aquí animo a los miembros que puedan escucharse a los webinars que impartimos sobre unos a unos o asistir al PEM o revisar el manual del PEM, donde se explica muy exactamente cuáles son las hojas. Pues la hoja Gaines, muy importante, la hoja biográfica, los clientes, las esferas de contacto, son cuatro o cinco hojas que son esenciales para un uno a uno de éxito. Y eso es el primer punto. Después de intercambiarlo, estudiarlo previamente al uno a uno. Es decir, la reunión de uno a uno es el cierre de un proceso, no es el primer punto de un proceso. Y por eso es muy importante que tengamos un estudio previo. Tú, Alejandra, me pasas tu perfil Gaines, lo que estás buscando, yo te paso el mío, lo estudiamos y cuando nos reunamos ya estamos más enfocados en lo que hay que hacer. Y por lo tanto, el segundo punto sería justo este, el estudio previo. ¿Sabes cómo lo hacemos en mi grupo? Pues cuéntanos. Tenemos una cuenta de Google Drive, donde tenemos el nombre, una carpeta con cada uno de los miembros, están todos los documentos para el perfil Gaines, además el logotipo, la foto del miembro y todo lo que necesitamos a veces para hacer presentaciones. Entonces nos mandamos el enlace. Esta me parece muy bien, pero hay otra manera aún más poderosa, porque ahí estás en un grupo, que es de que uno pueda preparar su perfil Gaines en BNI Connect. ¿Querés explicarlo, Frank? Sí. Bueno, o sea, como todo el mundo sabe o como todo el mundo debería saber, cuando entramos a un grupo de BNI, lo primero que nos hace es llegar a un usuario y una contraseña para poder acceder a BNI Connect, que es nuestra plataforma, nuestro perfil, y ahí lo primero que debemos hacer es rellenar nuestro perfil Gaines, nuestra hoja biográfica y así, además el secretario tesorero podrá sacarlo en el punto de, cuando tengas tu ponencia de minutos, podrá imprimirlo y traerlo a la reunión y así poder leer tu hoja biográfica delante de todos. Y además sirve también para los unos a unos. Perfecto. También lo tenemos relleno en Conex, ¿vale? Por supuesto. Pero mira, te quería leer un correo que me llegó de mi secretario tesorero. Vale. De este, y dice, buenas noches Alejandra, mañana tenemos agendado un uno a uno para conocer mejor nuestras posibilidades de colaboración y aprender cómo recomendar nuestras actividades a nuestros círculos de contacto. Para facilitar tan importante tarea, te adjunto mis documentos correspondientes. Buenas noches. Ahí está un ejemplo perfecto, perfecto, perfecto. Enhorabuena a ti y a tu compañero. ¿Cómo se llama el compañero? David Castiblanque. Pues, enhorabuena a David Castiblanque porque lo hizo perfecto. Ahora tú lo vas a estudiar, le contesto con lo tuyo, él se lo va a estudiar y cuando os reunáis ya estaréis mucho más preparados. Así que, los dos primeros puntos de un uno a uno que no está monopolizado ya están garantizados. Y ahora viene el truco más esencial, el punto tres, que es llevar un reloj. Esto es como un partido de ajedrez, ¿no? Pues un partido de ajedrez, cada uno tiene un tiempo límite para hacer sus jugadas. Pues aquí es lo mismo. Además, Benny tiene un timer que está gratuito. Entonces, un app que se puede bajar de las tiendas online y entonces, al inicio, como si fuera un partido de fútbol o no, ¿quién va a empezar? Tú o yo. Bueno, empiezas tú. Muy bien. Entonces, se pone el reloj y por media hora podremos estudiar todos los perfiles, todo. Y cuando toque la media hora, pues he invertido media hora en escucharte, ahora vas a invertir media hora en escucharme. La existencia del reloj hace una rendición de cuentas, que es uno de los valores de BNI, muy natural, que no hay que justificar. Claro, la existencia del reloj, por ejemplo, impide que surja lo que Frank nos comentaba, de que, oye, ahora no tengo tiempo, quedamos otro día. No hay que quedar otro día, porque ese día puede que no llegue. Por lo tanto, si esto es giver's gain, si esto es, voy a darte para que tú me des, pues entonces el reloj media hora al segundo, al segundo, es decir, estarán 1800 segundos, 30 minutos, que es lo suficiente, no hace falta más, con las hojas gains estudiadas previamente y después, pues entonces al final llegará lo que es el cuarto punto, que es definir objetivos y hacer el seguimiento. O sea que tu recomendación para el tiempo es una hora de reloj. Una hora de reloj, media hora para cada uno. Más que eso, no es efectivo. Más que eso, yo creo que no es efectivo, porque yo no tengo que explicarte qué hago, sino tengo que explicarte qué busco. Y cómo puedes creerte que lo que busco es o será de calidad para la persona a quien tú puedas referenciarme. Por lo tanto, aquí vamos directos a, ya sabes que mi idea es que venir tiene que ser lejero, tiene que ser leve, ¿no? Venir es leve. Y por lo tanto, media hora yo creo que es más que suficiente para que yo pueda enterarme de lo que estás buscando. No tengo que saber cómo lo haces, porque eso es un tema tuyo. Tú tampoco tienes que saber cómo lo hago yo, porque es un tema mío. Lo que tenemos es que tener la confianza suficiente y el conocimiento de qué estás buscando, tú y yo, para que nos podamos ayudar mutuamente. Y en otros podcasts hemos hablado que lo hacemos después de la reunión de BNI, en la empresa de alguno de los compañeros o también por Skype, que es muy útil. Por supuesto, por Skype. Por ejemplo, Frank, que dirige una región que tiene muchos lugares de La Mancha, cuyo nombre no me acuerdo, ¿no? Pues Frank, tú, en tu región, Skype es fundamental, ¿no? Sí, porque la región es muy extensa. Pensar que yo vivo en Valencia y desde, bueno, yo vivo en Valencia, pero una ciudad, o la primera ciudad desde Valencia es Almanza, de Albacete, y la última de Ciudad Real es Puerto Llano. Estamos hablando de que de Almanza a Puerto Llano estamos alrededor de unos 400 kilómetros de distancia, así que es muy útil utilizar las Sky, Webinar, una cosa de este tipo. Pero además, Frank compartía conmigo una cosa muy graciosa que le dijo Phil Berg, ¿no? Este gran director ejecutivo de Inglaterra y que también, bueno, es un maestro para muchos de nosotros. ¿Quieres compartirlo, Frank? Sí, bueno, lo dijo en la primera conferencia nacional que tuvimos en Valencia, de BNI. Además, yo llevaba muy poco tiempo en BNI cuando fue la primera. Bueno, todos llevábamos poco tiempo en BNI, a excepción de Tiago, ¿no? Que venía de Portugal, de BNI Portugal. Pero él dijo que cuando una persona le pedía un 1 a 1, él le decía, sí, está bien, con un humor muy inglés, ¿no? Como él tiene, decía, pero yo cuando voy a hacer un 1 a 1 contigo, estoy seguro de que cuando me levante de esta mesa, voy a tener una o dos referencias para ti. ¿Cuántas me vas a dar tú a mí? Si la respuesta, ¿qué creéis que es la respuesta? Pues la respuesta siempre es una o dos, ¿no? Y yo le dije, pero la respuesta si es cero, y dice, pues no, 1 a 1 con él, porque si no le tendré que pasar mi hora y facturarle mi hora de tiempo, porque he invertido un tiempo para nada con él. Así que tomar un café o tomar una cerveza no es un 1 a 1, sino que en BNI venimos a hacer negocio y no hay que perder el foco de eso. Entonces, si hacemos un 1 a 1 es para generar referencias para nuestros compañeros y a la inversa. Sí, yo además también quería compartir algo que aprendí también de Philberg, que está totalmente en línea, que es, cuando uno se va uno a uno y el otro compañero no lleva la hoja Gaines, pues yo lo hice como miembro, que es, yo me quedé un día, recuerdo, antes de comer, me quedé con un compañero, y él, ¿dónde está? Bueno, te he enviado mi hoja Gaines, tú me has enviado la tuya, yo tengo aquí la tuya, la has traído la mía, y él me dijo que no. Y entonces yo, recordando lo de Philberg, le pregunté, ¿y te puedo facturar por mi tiempo? Él se quedó un poco sorprendido, es que yo he invertido mi tiempo, he estudiado, tengo algunas referencias para ti, ¿te puedo facturar por mi tiempo? Claro, vale, no le he facturado por mi tiempo, por supuesto, pero él se esforzó mucho para recomendarme, porque, vamos, había comprendido que esto, también aquí el Giver's Gain es aplicable. Yo tengo que invertir tiempo en los demás, si quiero que ellos invirtan tiempo para mí. Por eso es muy importante que en el 1 a 1, 1 comprenda que la principal inversión es de tiempo, y que hay un Giver's Gain esencial para que el 1 a 1 produzca resultados para las dos partes. ¿Alguna cosa más que tengamos que definir antes del 1 a 1? No. Lo único que es importante, lo que yo ya os comenté, es que tengáis los objetivos, tal y como comentó Frank, y que hagáis las acciones de seguimiento, es decir, yo podría decir a un compañero, mira, no tengo la referencia para ti, pero según lo que hemos hablado, tengo dos posibles referencias, como pre-referencias, voy a llamar a esas personas, es el Furnalito no sé qué, y Margarito no sé qué, y dentro de una semana te llamaré. Es importante que las acciones de seguimiento llevan una fecha. Si yo me comprometo con algo, te diré, mira, el viernes de la semana que viene, un plazo razonable, no hace falta tener demasiada prisa, lo importante es que se ejecute y que no generemos expectativas que después no prosperen, y por lo tanto, pero tener esas acciones de seguimiento. Porque si yo no las tengo, ¿cómo puede esperar que la otra persona las tenga hacia mí? Por lo tanto, todo lo que demos a los demás es lo que podremos esperar que los demás nos den, tal y como Frank comentó sobre el ejemplo de Philberg, y que tantos y tantos miembros experimentan todas las semanas cuando hacen sus dos unos a unos. Pues estamos llegando al final de nuestro podcast, y me gustaría saber si Frank tiene algún consejo más para nosotros. Sí, yo un consejo que doy siempre a los miembros es que mínimo deberíamos hacer entre tres, cuatro unos a unos al mes, porque es la herramienta, yo siempre digo que es la bomba nuclear de BNI, es la herramienta, a veces no nos damos cuenta realmente el potencial que tiene un no-uno, porque venir a la reunión, estar a hacer presentación memorable y demás, todo influye, pero un uno a uno, no olvidar que es una referencia siempre, entonces si quieres garantizar mínimo tener cuatro referencias, mínimo, pues tienes que hacer cuatro unos a unos. Bueno, no podré estar más de acuerdo. Pues antes de acabar este podcast, me gustaría enviar un saludo muy especial al grupo de BNI Sinergia de Valencia, que cada semana escucha nuestros podcasts, los comentan en sus reuniones, y pues creo que de los 38 miembros que tienen, están todos con la aplicación descargada y nos siguen constantemente, así que creo que, Tiago, les dará un saludo también. Por supuesto, un saludo muy fuerte para el grupo BNI Sinergia, cuyo presidente es Rubén Capilla y su directora Lucia Barrachina, pues un saludo muy fuerte, muchas gracias por escucharnos, y de verdad es que esta inversión que hacemos de apoyar a los miembros, es porque creo que toda la comunidad de BNI hispanoparlante, puede disfrutar mucho de lo que podamos, nosotros que aprendemos, y después lo que podemos compartir para que podamos todos ser BNI, somos BNI, y que podamos tener en todo lado, pues seguir cambiando la manera en que el mundo hace negocios. Y muchas gracias, Frank, por haber estado, y mucho éxito para el desarrollo que ahora tendrás en Madrid, después de lo de hoy, fenomenal. Gracias por invitarme. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por infomate.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital. Miembro orgulloso de BNI. Escucha nuestros podcasts en los que compartiremos experiencias, anécdotas y herramientas que te permitirán generar más negocio para tu empresa.